Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. Hoy con una clase pedida por alguno de ustedes, y es la diferencia entre little y a little, ¿ok? Y yo les encimo estas dos con respecto a few y a few, ¿ok? Recuerden que muchos de ustedes me escriben que les colabore con el que usé video y yo los voy colocando en el orden que me los van diciendo, por eso muchos de ustedes todavía no han podido ser complacidos. Entonces, comencemos. Little sería, significa poco o poca, ¿cierto? Mientras que a little, cuando tiene este artículo, nos va a significar un poco o un poco de. Entonces, esa es como la principal diferencia que tienen. Con little, vamos a estar hablando de los incontables. Esto que le da dificultad a tantas personas, ¿cierto? Aquello que no se puede contar. Por eso, en este ejemplo, he colocado dinero. Muchos de ustedes dirán, ah, pero el dinero sí se puede contar. No, usted no dice un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. Usted cuenta sus denominaciones, cuenta los billetes. Si es que los tienen pesos, si los tienen euros, si los tienen dólares, usted cuenta eso. Pero usted no cuenta los dineros como tal. Es como el agua. El agua no se puede contar. Usted no puede contar el agua. Usted cuenta el agua si está en tarros. Usted cuenta tantos tarros de agua, tantas canecas, tantos baldes con agua. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasaría con dinero. Este de aquí, little, nos va a estar hablando de poco, pero con connotación negativa. Como si estuviéramos hablando de carencia, de falta de algo, de que no me alcanza. Miren aquí el ejemplo. Recuerden aquí, many. Esta e y esta i suenan a una i. Como Sydney. ¿Ok? Como Disney. Como honey. Recuerden, i. Muchos dicen money o money. ¿Cierto? Sería many. Listo. Entonces, I have little money. Como quien dice, tengo poco dinero. O sea, no me alcanza. Iba a comprar algo. No me alcanza. O sea, tengo poco. No me alcanza. En cambio, aquí diríamos que tiene un poco de dinero. I have a little money. Tengo un poco de dinero. Es un poco. Con lo cual me alcanza. O sea, con esto tengo. Aquí tiene una connotación positiva. Con el poco que tengo, tengo un poco. Entonces, este artículo lo vuelve en positivo. Me basta. Me sirve. Puedo comprar lo que iba a comprar. Me alcanza. Aquí me pidieron plata. Tengo poco dinero. O sea, no tengo. No puedo. Bueno, plata es dinero, pues. Así le decimos aquí en Colombia. Y aquí tengo un poco. ¿Sí? Saca. Y ahí me queda. O sea, tengo un poco. No mucha. Pero me alcanza para lo que tú necesitas o para lo que yo necesito. Entonces, esa es la diferencia. Este sería poco y estaríamos hablando con connotación negativa. Y este sería un poco o un poco de con connotación positiva. ¿Ok? Ahora bien, esta de aquí abajo casi no la usamos nosotros, que sería few y a few. Esta de aquí es para las cosas contables. Aquello que yo puedo contar. Aquí no lo puedo contar. Aquí sería cuando voy a hablar de contables. Y tiene plural. Pocos. Miren la S acá. Pocos o pocas. ¿Cierto? Y aquí serían unos pocos, unas pocas, algunos, unos cuantos, unas cuantas, algunas. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Acá va a tener connotación negativa. Y aquí vamos a tener connotación positiva. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nosotros tenemos pocos maestros buenos. O sea, son pocos los buenos. ¿Ok? Entonces, we have few good teachers. Tenemos pocos maestros buenos. Mientras que aquí podría decir yo que hay unos pocos. Sí, son poquitos. Pero los pocos que hay son buenos. Mientras que aquí tenemos pocos maestros buenos. Entonces, aquí estamos hablando de negativo. Y aquí podríamos decir que hay algunos, que hay unos cuantos. Pero con esos tenemos. ¿Sabe por qué? Porque son muy buenos. ¿Vio? Entonces, aquí estamos hablando de connotación positiva. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. They have a few friends. Mire. Ellos tienen algunos amigos. No son muchos. Pero los que tienen son buenos. O sea, ¿para qué me gano yo con tener 10 o 20 amigos malos? Prefiero más bien tener dos o tres. O sea, algunos. Tenemos unos cuantos. Unos pocos. Pero esos pocos son muy buenos. O sea, prefiero calidad que cantidad. Esto nos está hablando de connotación positiva. Gracias a este artículo. Aquí estamos hablando más que todo de plurales. Aquí arriba de singular. Y aquí son plurales contables. 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 Ya vemos que aquí arriba son incontables. Aquí sí podemos contar los maestros. Y también podemos contar los pocos amigos que tenemos. Que son pocos, pero son muy buenos. También se pueden contar. Usted puede contar los amigos, ¿cierto? Podemos contar los maestros. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, es así de sencillo. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Bye bye. See you all day.